Nos comentan todas que tiene All Stats All Stats más 1 Todas Pero cada una te da diferentes habilidades Por ejemplo, esta te permite usar a nivel 1 Teleport Esta nos permite utilizar Nivel 1 Heal Sign nivel 1 Increase Aji Endure nivel 1 también Y Hiding ¿El para qué cosa de quién? Señores que tal, muy buenas las tengan El día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnaraco Aquí en el tercer video de Aventures Row Pero este día voy a hacerlo un poquito especial Porque me acabo de dar cuenta que en la cache Están los Amis No sé cómo se pronuncia Pero es la cabrita esta del Creator, de su homúnculo Que le hicieron una mochila Hay 6, que a ver 6, que no sé si hay más A ver, a ver, a ver Sí, hay 6, miren nada, los demás son custom Aquí tenemos el Teleport El Heal, Ingracia Aji Hiding, Sign y Endure En los cuales, pues como su nombre lo dice Hacen esas habilidades a nivel 1 Y ya las tengo De hecho ya las tengo refinadas a más 7 Estoy en el servidor de pruebas Me dan chance de checarlo Para que puedan ver ustedes también Todos los Los ítems que te trae Adventure S para ti Nos comentan todas que tiene All Stats All Stats Más 1 Todas Pero Cada una te da diferentes habilidades Por ejemplo, esta te permite usar A nivel 1 Teleport Esta nos permite utilizar Nivel 1 Heal Sign nivel 1 Increase Aji Endure Nivel 1 también Y Hiding Nivel 1 De ahí todas A excepción de la de Teleport Nos menciona Bueno, ahorita llego a abajo Todas también nos dicen que Por cada dos refines Experience Bonus Más 1% E igual Item Drip Rate Más 1% Todas Exactamente Dicen lo mismo Por cada dos refines Bastante chido Sinceramente Ahorita le voy a dar A lo mejor alguna utilidad Para Para algún otro personaje Y Lo que noté de diferencia Es que si El Teleport Está refinado Más 7 Restaura SP por 3 Cuando Derrotas un monstruo Con ataques físicos Todos los demás Menciona que Restaura 3 de SP Cuando Matas A enemigos Con physical Y Mágico Ataques mágicos Todos Miren Observemos Bien 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 Físico y mágico Físico y mágico Físico y mágico A excepción de este Que es Únicamente Con ataques físicos No sé si sea un tema De la descripción Bueno No lo sé Ya después lo checaremos Pero si está refinada Más 9 Protege Te protege De todas las Interrupciones De skills Así es Es como una FEN FEN card Pero sin la penalización Del 25% O El Ordenfeo Que También te penaliza Un 15% Ya hay varios ítems Que te permiten Protegerte Del casteo Pero tienen como Contraindicaciones O contras Bastante fuertes Por ejemplo Vamos a ver si Ahorita Está No No está Love Heart Love Heart Wings Airband Es este Bueno Ahorita Ya lo tenemos En cajita Vamos a comprarlo Nada más Para que lo vean Si yo lo saco Del combo Nos da Este Fragment Love Que nos dice Que protege El casteo La interrupción Del casteo De todas las Skills Pero incrementa El consumo De SP De un 25% De todas las Skills Es un costo Bastante alto Pero vale la pena Para que no te Interrumpan El casteo Ni tampoco Se te haga Más lento Vale Prácticamente Esta Ovejita A más 9 Es lo mismo Cualquiera De estas A más 9 Te protege El casteo Que no sea Interrumpido Vamos a probarlas Me gustaría Checar el tema Aquí ya las tengo Colocadas Las skills Pero vamos a utilizar Primero la de Teleport Vámonos a cualquier Dungeon A mi me gusta Mucho probarlo Con los De Rachel Porque no tengo Ni la más mínima Idea Pero me gusta Estar aquí A ver Vamos a darnos Topas Tengo la Infinity Wink Pero no la voy a utilizar En esta ocasión Vamos A castear Tantito aquí Como ya la tengo La skill Aparece En la tercera Barra de skills Aquí está Ahí La tenemos Y simplemente Voy a volar Si nos consume 10 de SP Pero yo creo Que vale Bastante la pena Porque los Que te causan Por ejemplo La Infinity Flying Wing Funciona Durante un periodo De tiempo Durante un día Durante 7 días Durante 30 días O 28 días Una cosa así Pero pues esta Ya lo tienes Ya no hay necesidad De que hagas Absolutamente Nada más Solamente Colocártela Y para eso Pues no necesita Que tengas Refinado A más 7 O sea simplemente Te lo da Con el hecho De colocártela Es un garment Y tiene slot Eso es lo importante Lo que hay que mencionar Tiene slot Muy pocas cosas Tan importantes Llegan a tener El slot Aquí en En el Ragnarok Vamos a Reventar a este Pobre hombre Ahí está Ahora Ya tengo La vida baja Voy con la segunda Mochilita A ver La heal Ya también la tengo aquí Nos aparece También en la Tercera barra Heal Y vamos a ver Cuanto nos cura Ah Tengo build Ruid Ahí está Ok Bueno Nos cura poco Realmente La utilidad De esta Prácticamente Radica En que Si las refinas Te da experiencia Y drop rate Más altos Al igual si llega Más 7 Más 9 Es poquito el heal Pero bueno Algo es algo Me agrada A ver Vamos A usar Las demás Las demás Creo que Aquí no tendría Mucha utilidad El ingreso Y ají Por ejemplo Este Lo tengo aquí En el F En dado caso De que me quede Sin ají Simplemente Ay Este no es Este si es Me doy ají Nivel 1 No incrementan Una gran cantidad Del ají Lo que nos funcionaría A lo mejor Es para caminar Un poquito más rápido Es como llevar Unas alas De peco Creo que hay otro Que es el Brasil National Flag Y hay otro Que es como un mundito Es una pelotita Pero eso te ocupa Un espacio en la cabeza Y este Bueno normalmente No hay como que Mucha variedad De cosas Para el Garment Y esta es una Muy buena opción Para poder ir caminando Más rápido En Dungeons Donde vas Totalmente solo El siguiente Es el Amistrbuff Pero con Endure Vamos a utilizarlo Y veamos Que tal nos funciona Esta en teoría No me deben de doblar Cuando me pegan No mira Sigue caminando Como si nada No se detiene Voy a esperar A que se termine Y miren Si me pega ahora Como que se dobla Y eso me impide A veces el movimiento Como que no camina Muy bien A lo mejor Funcionaría Para Dungeons Simple Simplemente te lo colocas Y caminas Para que no te detengan Al camino A donde vas O si estás Moveando De igual manera Pues no te genera Ningún tipo de problema Para ir Moveándolos todos Si me gusta Este también tiene Muy buena utilidad El Saint Bueno de por si Este ya cuenta Con Saint Ya sería Para otros jobs A lo mejor Hablamos de un Assassin Cross De un Stalker De un Paladin Y si estás Dimando En Dungeons Donde se esconden Los moves El Saint Es un buen Motivo Para utilizar Este también Se me hace Bastante útil Como les comentaba En Garment No hay muchas opciones Y este Es Uno Muy útil Ya me escondí Ya no me ven Los moves Obviamente Los que son Tipo insecto Me parece Y los Tipo Demonio Así que Te ven Los MMP Obviamente Te ven Pero Sirve para Esconderse Tantito No sé Si funcione Por ejemplo El casteo Ah Me van a matar Ah No me mata Ok Vamos a intentar Castear Algo a nivel Uno Nivel Cuatro Y no me puedo Esconder No Hasta que termine El casteo Ya Mostré Todos los Amist Bag Que tenemos En la caste Están Muy buenos Porque No hay Ningún Otro Garment Que te De Algo Tan Especial Y Pues no hace Daño Realmente Para la Jugabilidad Porque tú Puedes Comprar Cualquiera En el que Quieres Que te Puedes Servir Después Yo siento Que el De teleport Es Como que Más Va a ser El más Usado Tiene Tiene All stats Tiene Teleport Te da Exponus Más Dos por ciento Prácticamente Porque lo puedes Refinar a Más Cuatro Sin ningún Problema Y aparte Tiene su Espacio Para Carta Muy bien Muy útil Se me hace Muy Un Ítem Muy Versátil Cualquiera Lo puedo Utilizar Más El teleport Para Los que Nunca Tienen Alita De Mariposa Alita De Mariposa Alita De Mosca Infinita Pues bueno Señores Espero que Les haya gustado Este video No te olvides De suscribirte Si aún no lo Estás Dale una Oportunidad A Adventure Raw Y si Ya estás Jugando Pues Miren Aquí Ya tenemos Una buena Escusa Para Andar Ahorrando Y Comprar Un Amist Park Este Yo creo Que me voy A conseguir Después El de Endure Porque Normalmente Utilizo Alitas De Infinitas Si No Las Usara Utilizaría Mejor Compraría El de Teleport Pero El de Endure Se me hizo Creo que Un poco Más útil Para mí Nos vemos Hasta un Siguiente Video Chao